¡Mierda! ¡No, no, no! ¿Dónde estamos? Yo qué sé. Pablo, ven al hombro aquí. ¿Dónde? ¿Qué es todo esto? ¿Qué significa? No sé. El Vaticano investiga la posible por... la posible posesión de la niña portuguesa. Gaya. Ha conseguido aislarla encima. El problema es su inestabilidad. El contacto con el oxígeno la deteriora rápidamente. La enzima no solo es muy resistente, sino que muta en distintas cepas. Se comporta de manera similar a la gripe. Esto solo lleva a una terrible conclusión. Puede contagiarse. Voy a poner la visión nocturna. Vale, vale. Ya está, puedo verte. Quítale. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay algo. Vamos a ir atrás. Vamos a ir atrás. Uno de los virus más interesantes, aterradores y únicos que hemos podido ver en el mundo del cine y en el género del horror es el virus de Tristana Medeiros, que aparece en la memorable saga de películas españolas de REC. Este virus, a diferencia de muchos que hemos visto en el género de la ciencia ficción y en el género del horror, es muy diferente, ya que es un virus demoníaco, que contiene aspectos espirituales y biológicos, el cual básicamente contagia a las personas con la ciencia malévola de un demonio, y de esta manera los transforma en una especie de monstruos infernales, algo similares a los zombies, pero con algunas cualidades y características muy diferentes. Es debido a su trágica y aterradora historia, sus increíbles y grotescas características y efectos que causan los infectados y su importante papel en la historia de la saga de películas de REC, que el virus de Tristana Medeiros es considerado como uno de los mejores y más aterradores virus que hemos visto en el género del horror. Hace poco más de 4 años, le hice un video al virus de REC, sin embargo ahí solo cubrí brevemente su origen, y no hablé mucho sobre los síntomas y cómo se propaga, tampoco expliqué detalles a sus zombies y cómo es que realmente se creó este virus, además tampoco hablé sobre la participación del patógeno en la tercera y cuarta película de la franquicia. Es por eso que he decidido hacerle un remake a este video, añadiendo toda esta información. Es por eso que en este video, explicaré detalladamente la historia y los orígenes del virus de REC o el virus demoníaco de Tristana Medeiros, hablaré sobre sus características y cualidades, explicaré los diferentes síntomas y efectos que causan los infectados, y por último veré detalles sobre los infectados del virus demoníaco. El virus y parásito demoníaco de Tristana Medeiros es un virus único, ya que tiene un origen muy interesante y aterrador, el cual lo podemos ver bien en los cómics titulados REC historias inéditas, que es una serie de cómics que contiene no solamente la historia del origen del virus, sino también contiene varias historias diferentes que complementan a las películas. En la primera película de REC, el inspector de salubridad confiesa que en el edificio hay un brote de una enfermedad infecciosa, parecida a la rabia. Él también nos menciona que los síntomas de esta enfermedad tardan dependiendo del tipo de sangre de la persona infectada. El inspector revela también que esta enfermedad la rastrearon a este edificio, debido a que un perro se infectó con el virus, y luego de que él fue llevado al veterinario, el perro se volvió extremadamente violento, y atacó a otras mascotas que estaban en la clínica. Debido a esto y de forma desafortunada, el perro fue eutanizado, y es así que eventualmente empezaron a rastrear de donde venía. Es así que después de descubrir el lugar de donde venía el perro, pusieron al complejo de apartamentos en cuarentena. El virus después de infectar a las personas o animales, las vuelve violentas e irracionales, ya que se convierte en una especie de monstruos, que atacan a cualquier persona o animal que se ponga en su camino. Esto lo podemos ver con la señora que ataca a los policías, y con Jennifer cuando ataca al oficial que la quiere ayudar. El virus básicamente convierte al huésped infectado en un tipo de zombie. El origen del virus lo podemos rastrear a Tristana Medeiros, también conocida como la niña Medeiros, quien desafortunadamente es el origen de toda la infección. Este horrible monstruo que podemos ver en la segunda película de Rec, originalmente era una chica portuguesa llamada Tristana Medeiros, la cual vivía en un convento, en donde solía trabajar como una cocinera. Se nos implica que ella era una chica muy devota, sin embargo una noche mientras estaba rezando en su habitación, Tristana fue abusada sexualmente por un grupo de sacerdotes, quienes atacaron a la joven de una forma brutal, y fue encontrada al día siguiente por una monja en la mañana, junto con todos los sacerdotes muertos, pareciendo que ella estaba muerta también. Tristana luego de esto, se despertó durante su vigilia, y reaccionó violentamente a los rezos del sacerdote, quien estaba a cargo del evento fúnebre. Por eso las monjas y autoridades religiosas decidieron atarla a su cama con cuerdas, es así que la chica se quedó mirando fijamente un crucifijo invertido, y luego cerró sus ojos, mostrando las primeras fases de posesión demoníaca, después de que ella volvió a abrir los ojos. Todavía amarrada, el demonio dentro de Tristana mata a las monjas cuando grita muy fuerte, y rompe las ventanas de vidrio de su habitación, lo que provoca que los vidrios caigan sobre las monjas hiriéndolas de gravedad y matándolas. Posteriormente, Tristana mató al sacerdote golpeándolo en la cabeza con un crucifijo. Horrorizada por todo lo que presenció, la misma monja que encontró a Tristana después de que abusaron de ella, logró calmar a la chica al inyectarla con un tranquilizante en el cuello. Es así que la posida Tristana se mantiene calmada con tranquilizantes constantes, y al estar atada a un crucifijo, hasta que las autoridades del Vaticano lleguen, y después llega para encargarse del caso un sacerdote llamado el Padre Albelda. Este caso fue bien conocido en los medios europeos, y poco tiempo después, Tristana fue reportada como desaparecida. Es muy importante notar que la posesión demoníaca de Tristana Medeiros inició principalmente por el trauma de haber sido abusada por gente de la iglesia y por hombres de su confianza. Es esta situación tan terrible y traumática la que debilitó espiritualmente y de forma emocionada a la chica Medeiros, lo que básicamente la hizo susceptible o la abrió para que pudiera ser víctima de posesión demoníaca. Esta es la razón principal por la que no solo la chica aparentemente murió y fue poseída, sino que también de manera sobrenatural en su cuerpo, el parásito gusano demoníaco se formó dentro de ella. Esto ocurre así, ya que en muchas religiones se piensa que cuando alguien está espiritualmente débil o sufre de un trauma muy fuerte relacionado con la iglesia o con la religión, la persona queda expuesta a ataques espirituales, y es por eso que se cree que así un demonio la puede poseer con más facilidad. De alguna manera sin ser detectado, Albelda llevó a Medeiros a un edificio de apartamentos en Barcelona, donde él la mantuvo amarrada en el ático de este lugar. A pesar de ser un hombre muy religioso, Albelda era también un científico y realizó varios experimentos con la sangre de Medeiros, utilizando a ratas y anillos que llevaban cerca como conejillos de indias. La investigación que hizo reveló que esta posesión demoníaca funcionaba como una enfermedad infecciosa, similar a cómo se propaga la influenza. Esto lo descubrió así, ya que él consiguió aislar la enzima presente en las células de Tristana, que era lo único diferente de forma biológica que tenía la chica poseída por un demonio. Al aislar la enzima, el padre Albelda buscaba al poder crear una especie de vacuna o una sustancia especial que pudiera contrarrestar sus efectos, para así básicamente crear una especie de cura efectiva y biológica para la posesión demoníaca. Esta era básicamente la investigación que estaba llevando a cabo el padre, bajo las órdenes directas del Vaticano. Desafortunadamente la enzima demoníaca era muy frágil, y el exponerla al oxígeno la deterioraba rápido. A pesar de esto, el padre Albelda decidió seguir experimentando con la enzima, utilizando sus conocimientos como un científico y un biólogo. Es así que después de un tiempo y de llevar a cabo algunos experimentos grotescos, él se dio cuenta de que la enzima no es solamente muy resistente, sino que esta empezó a mutar mucho, y ahora actúa de una forma muy diferente, como un virus, con diferentes cepas, que inicialmente se comporta como una gripe o como la influenza. Es esto lo que lleva al padre Albelda a darse cuenta de que el nuevo virus que se creó por los experimentos con la enzima, ahora se podía contagiar de forma directa, y se podía propagar. Es por eso que el Vaticano le ordenó al padre Albelda que se deshiciara de la niña Medeiros, y de todo lo que estaba estudiando, así como de todas las muestras de este posible virus, porque eran un peligro completo para la humanidad. Albelda concluyó que tenía que matar a la chica poseída, la cual desafortunadamente debido a la presencia demoníaca, se convirtió en una horrenda criatura monstruosa, y Albelda concluye que si la mata, puede evitar cualquier tipo de contagio. Es por eso que Albelda envenenó a Medeiros a través de su comida, que consistía en diferentes partes humanas. Después de que la criatura comió, parece que se desmayó y murió. Luego Albelda le quitó sus cadenas, para por fin deshacerse del cuerpo, sin embargo Medeiros se despierta, y deja el ático donde estaba persiguiendo al sacerdote. Albelda trepa por los ductos del aire, tratando de escapar. Desafortunadamente para él, los otros niños infectados estaban atrapados en los ductos, y el sacerdote se encerró ahí para morir. Medeiros empezó a vivir en el apartamento del padre, el cual estaba cerrado, hasta que una joven mujer llamada Ángela Vidal, entró en su habitación. Como el padre Albelda utilizó ratas y animales para experimentar, el virus logró escapar del ático, y por eso el perro y las otras personas que vivían en los apartamentos se infectaron. Debido al grado de infección demoníaca, se nos revela que el virus evolucionó en el cuerpo de Medeiros, y se transformó en una especie de parásito. Es así que cuando Ángela entra a este lugar, Medeiros ataca a Ángela e inserta un organismo como un gusano dentro de su boca, y así logra poseer el cuerpo de la chica, lo que le da la habilidad de seguir del ático, ya que el padre la tenía encerrada ahí de forma supernatural, debido a ciertas oraciones y rezos que el sacerdote dejó en ese lugar. Después de poseer a Ángela, ella conoce al padre Owen, quien entró al edificio con un equipo especial. El demonio pretende que es Ángela, y los guía al ático donde Medeiros sigue viva. Poco tiempo después de esto, la criatura muere debido a que Ángela le dispara. Esto lo hace así el demonio, para poder seguir del edificio pretendiendo que es Ángela, y que ella pese a que está asustada está bien. En la tercera película de Rec, que cronológicamente es la primera, titulada Rec Genesis, podemos ver como la infección de Tristana Medeiros se propaga en la boda de Clara y Coldo. Aquí un veterinario que atendió al perro de la niña Jennifer, llamado Max, fue mordido previamente por el perro infectado con la enzima demoníaca. Esta es la razón por la que el hombre empezó a presentar algunos síntomas, y esa tarde cuando fue a la boda de Coldo y de Clara, sucumbió completamente a la infección, y por eso se empezó a comportar de una forma errática y bastante agresiva. Es aquí que el hombre eventualmente ataque y muerde a algunos de los presentes, lo que transforma a la mayoría de los invitados en zombies demoníacos. Es así que a lo largo de la película, podemos ver como Clara y Coldo se separan, y buscan reunirse de nuevo. Es muy importante notar que a lo largo del filme, se nos demuestra no solo como la infección se puede propagar rápido, sino también la naturaleza sobrenatural y demoníaca de esta, con los infectados que no pueden entrar en la capilla cercana, ya que son seres demoníacos, y ese lugar es santo. También en la película podemos ver que el sacerdote o cura, logra paralizar a los infectados, al recitar oraciones y rezos, lo que en efecto nos confirma que los infectados y el virus de Rek, si tiene una naturaleza sobrenatural, aunque también biológica. Estas secuencias son muy interesantes y geniales para los fans de Rek, que si indagamos más sobre el origen del virus, ya que se repiten varias veces a lo largo de la trama, y podemos ver como los rezos, las cruces y algunos materiales religiosos, si paralizan y debilitan a los infectados. Mientras que en la cuarta película, podemos ver al Dr. Ricarte, quien es uno de los médicos originales, quien atendió a Tristana Medeiros, junto con el padre Alvelda. Después del intro de la película, se nos revela que él se llevó a Ángela, al equipo especial y a todos los posibles infectados a un barco, donde él está trabajando constantemente con otros científicos en altamar, para buscar una cura para el virus. A lo largo de la trama de la película, podemos ver que los doctores llevan a cabo algunos experimentos con monos, y analizan constantemente la sangre de Ángela Vidal, para saber si ella está infectada o no. A pesar de todo, los exámenes siempre serían negativos, y por eso la dejan relativamente libre en el barco. Sin embargo, los doctores, después de darse cuenta gracias a las grabaciones de la existencia del parásito, ellos creen que ese está en el cuerpo de Ángela, y que se está escondiendo para no ser detectado. A pesar de todo, se nos revela que el parásito saltó del cuerpo de Ángela a uno de los militares. Es así que eventualmente el virus se propaga en el barco, y casi todos se infectan y se transforman en monstruos demoníacos, con excepción de Ángela y un muchacho llamado Nick, quienes consiguen escapar del barco infectado antes de que este explote. A pesar de todo, al final de la película, se nos revela que el gusano demoníaco sobrevivió, y que está en todo el cuerpo de un pez, lo que implica que este ente maligno no ha muerto del todo, y puede ser que vuelva. Se nos revela que este parásito es en realidad una entidad demoníaca en forma física, y es así que adopta la forma de gusano. Este ser fue creado aparentemente después de que la niña Medeiros fuera poseída. El parásito se mantuvo dentro de su cuerpo mientras la posesión progresaba, mientras el padre albelda seguía con todos sus experimentos. El parásito es capaz de controlar a humanos al entrar en sus cuerpos, también puede comunicarse con los infectados, e imita la voz de los humanos para engañar a las personas, y para atraerlas para que sean sus presas. Se ha teorizado que este parásito puede ser la clave para encontrar una cura definitiva para este virus demoníaco. Inclusive a algunos fans han teorizado que el parásito es como los demonios se ven en forma física en el universo de las películas de R.E.C. En el cómic el cual funciona como una especie de precuela para la serie de películas, se nos sugiere que Medeiros cuando estaba en el ático, era capaz de recordar su vida pasada, cuando ella era una niña pura y bella. El cómic sugiere que en su forma demoníaca, ahora ella vive muy triste, ya que ha sido poseída por algo muy malo. El virus de Tristana Medeiros funciona como una infección biológica, aunque sus orígenes son sobrenaturales, y eso es algo muy similar al virus de los vampiros de The Strain, de Guillermo del Toro. Es por eso que se puede transmitir a través de mordidas rasguños y a través de los fluidos corporales de los infectados, como la sangre y la saliva. Aunque es muy importante notar que el proceso de infección depende mucho del tipo de sangre del infectado, y de la carga viral que este tenga. Es por eso que algunas personas que son mordidas en el cuello o en la cabeza se transforman rápido, como los diferentes oficiales de policía, los cuales se transforman en monstruos rápido, mientras que otros pueden tardar entre días y hasta semanas, como en el caso de la niña Jennifer, la cual se nos dice que tenía tonsilitis. Sin embargo, sí sabemos que está infectada con el virus, el cual se lo pasó de forma indirecta a su perro Max, por eso ella no sucumbió tan rápido. A pesar de esto se ha teorizado que debido a que los niños son más inocentes y este virus tiene una esencia sobrenatural y demoníaca, puede ser que por eso los niños tardan más en sucumbir a la infección. Los zombies o infectados creados por este virus pueden correr muy rápido y parece que no sienten dolor, es por eso que en muchas ocasiones atacan de una forma implacable. Además parece que ellos tienen una fuerza superhumana, lo que los hace bastante peligrosos. Las personas poseídas o infectadas pueden ser detenidas temporalmente por fuerzas religiosas, por ejemplo si alguien lee la Biblia o ciertos restos específicos, en especial si es un sacerdote o una autoridad religiosa como un pastor o ministro. Al ser una especie de infección, el virus también puede afectar a animales. Además del perro infectado de Jennifer llamado Max, en los cómics se nos muestra la infección que ocurrió en un zoológico y como los animales incluyendo un gorila albino llamado copito de nieve escaparon de este lugar la misma noche en que la primera y segunda película ocurren. La segunda película nos muestra que el demonio de Medeiros tiene la habilidad de controlar a los infectados y comunicarse a través de ellos, como si fuera una mente colmena y el demonio dentro de Tistana Medeiros los controla de cierta forma a todos. Y en la tercera película podemos ver el reflejo de la niña Medeiros en un espejo, lo que nos muestra que ella es la semilla o el origen del virus y la infección. Se ha teorizado que la criatura Medeiros que vimos en las dos primeras películas existe en un diferente plano de la realidad, ya que solamente se puede ver y tiene la habilidad de atacar a las personas cuando está en la oscuridad total. El apartamento donde está recluida esta criatura también cambia en oscuridad, como por ejemplo cuando un agente es jalado en una bañera llena de agua, sin embargo cuando la luz vuelve, el baño cambia y la gente desaparece sin dejar rastro. Esto pasa así debido a los poderes sobrenaturales del poderoso demonio dentro de Medeiros, sin embargo es muy importante notar que hace alusión a un pasaje de la Biblia, el cual aparece en Pedro capítulo 2 versículo 4, aquí se nos dice lo siguiente, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esta prisión sobrenatural que hizo el padre Albelda a través de diferentes rituales especiales y dejando una especie de sellos sagrados es una referencia directa a ese pasaje bíblico, es por eso que Tristana no se puede ver con la luz encendida y parece que no está ahí realmente, pese a que esa es una amenaza constante y algo muy aterrador, que podemos ver de forma directa cuando apagamos la luz. Y bueno esto es todo lo que sabemos acerca del virus de Rek. Estas películas y los cómics las vi por primera vez en 2015, ya que sinceramente no me animaba a ver las películas antes, debido a que me habían dicho que no eran muy aterradoras, y yo inicialmente desafortunadamente no las vi. El concepto del virus demoníaco es algo muy interesante, pero al mismo tiempo aterrador, ya que combina un poco el aspecto religioso con experimentos científicos. Se dice que cuando una persona verdaderamente está poseída por un demonio, su cuerpo y fisiología cambian completamente, así que estudiar esto es ser que desde un punto de vista científico, creo que le da un toque realista al origen de este virus. La película de Cuarentena es básicamente un remake de la película de Rek, y lo más decepcionante de todo esto, es que Cuarentena es un remake hecho escena por escena de Rek, y esto hizo enfurecer a uno de los co-directores y co-escritores de Rek, ya que su película solamente había salido un año antes, y realmente no meritaba que se hiciera un remake en inglés de la película. En mi opinión Rek es una mejor película, sin embargo Cuarentena creo que ayudó a promover la película de Rek, en muchos de los países anglosajones, donde vieron primero esta película, y después se enteraron que era una especie de remake de Rek. Cuarentena toma un rumbo diferente a Rek, sobre todo con los temas religiosos del virus demoníaco, y en realidad este virus es diferente en muchos aspectos al virus de Rek. Estas películas españolas son muy buenas, y sí son algo aterradoras, es por eso que si no las has visto en verdad te las recomiendo, sobre todo las primeras dos, ya que en mi opinión son las mejores, sin embargo si eres menor no te recomiendo que las veas, porque si son algo fuertes. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías al virus de Rek? ¿Conocías su historia y sus orígenes? Y por último, ¿qué te pareció a ti el concepto de un virus demoníaco? ¿Te gustó y si te hizo novedoso? ¿O no te gustó porque es demasiado fantástico? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca del virus demoníaco de Tristana Medeiros de Rek. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó déjala y compártelo para apoyar el canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Wit, me despido.